Hola mundo, ¿sabes lo que es un porfolio o portafolio de datos? Si no, está perfecto porque es que es una herramienta muy poco conocida para aprender ciencia de datos y darte a conocer al mismo tiempo. Soy Rafa y trabajo como Data Scientist. En este video vamos a ver una forma para crear un porfolio de datos. Vamos a ver. Muy bien, el objetivo de este video es explicarte una ruta de cómo puedes crear un porfolio de datos. Para esto vamos a ver primero qué es y por qué es importante o por qué puede ser importante que tengas uno. Luego vamos a ver esa ruta sobre cómo crearlo y por último vamos a ver algunos consejos que pueden ser útiles. Chévere, para empezar, un porfolio o portafolio de datos es un lugar donde tú vas a guardar uno o más proyectos de datos que hayas realizado. Entonces, por ejemplo, en mi caso en internet tengo varias gráficas y varios análisis de datos que he realizado para que otras personas puedan ver. Ahora, los porfolios o portafolios de datos pueden ser importantes desde mi punto de vista por tres razones. La primera es para aprender ciencia de datos. Esto porque a lo largo que vas construyendo tu proyecto te vas enterando de nuevas cosas de código, de nuevos algoritmos y cuestiones matemáticas que igual antes no conocía. La segunda razón sería para darte a conocer. A medida que vas construyendo estos proyectos de datos y lo vas compartiendo ya sea con tu amigo, con tus compañeros o en las redes sociales y en internet, es más fácil crear contacto y hacer networking con otros científicos de datos. Y la tercera razón es porque puede ayudarte a encontrar trabajo. A medida que vas aumentando ese networking con otros data scientists, pues también lo vas a ir haciendo con los reclutadores. Y en mi opinión, el porfolio o portafolio de datos es una de las mejores maneras de destacar entre la competencia. Entonces, esas serían las tres razones por las que yo creo que es importante o puede ser importante que crees un portafolio de datos. Ahora vamos a ver una ruta de cómo crearlo. Y antes, comentarte que este video es parte de una serie en donde hay muchos otros de ciencia de datos que pueden servirte si quieres decidir un poco más si esto puede ser para ti. Así que si no quieres perderte ninguno de los videos, suscríbete a este canal. Genial, entonces supongamos que sí quieres hacer porfolio de datos y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo creamos? Acá también lo vamos a hacer como en tres fases y lo primero sería escoger un problema de datos. Aquí es donde nos vas a demostrar un poco tu capacidad de hacer preguntas de interés sobre un conjunto de datos y empezar a plantear todo ese problema. La segunda parte sería la del desarrollo. Aquí es donde has tomado ese problema y empezarías a crear todos los notebooks, gráficas, toda esa línea de código que te van a ayudar a dar la solución a las preguntas que habías definido inicialmente. Y la tercera fase o parte de este proceso de crear un portafolio sería la de compartirlo en redes sociales. Aquí, por ejemplo, estaría LinkedIn para conectar con otros científicos de datos y los reclutadores. O también hay otras plataformas como GitHub que es para compartir el código o Medium para hacer un tipo blog o página muy sencilla para compartir con otras personas. Y también si te interesa la parte del trabajo, puedes incluirlo en tu currículum para que otras personas y reclutadores sepan que estás trabajando en esos proyectos de datos. Así que de forma muy simplificada sería como yo plantearía hacer un portafolio de datos y ahora voy a darte algunos consejos que creo pueden ser útiles. Lo primero sería que escogieras datos reales y también que en la medida de lo posible estén cercanos al sector que quieres trabajar. También te recomendaría planificar fechas límite. Esto porque si lo postergamos, pues al final nunca terminamos de hacerlo. Creo que es importante también si lo diriges a un público. Digamos que quieres dirigirlo a gente que te puede reclutar como gente de recursos humanos o que lo quieres dirigir a gente u otros científicos de datos. La forma en cómo te expreses va a ser más técnica o más de comunicación. Y por último, algo quizás más personal, esto ya es, si quieres totalmente, es que compartas el código. Digamos que cada vez somos una comunidad más grande y entre todos nos estamos ahí ayudando y compartiendo. Así que pues mi sugerencia sería que trates de hacer lo más, en la medida de lo posible, en la medida de lo que pueda, el código abierto. Pero antes de irte, espera que haya algo que quería comentarte. Y es que desde la escuela de datos queremos crear un proyecto para poder hacer estos porfolios. Entonces, si te interesa saber más información, voy a dejar un enlace por aquí que te va a llevar a un formulario donde puedes registrarte en caso de que quieras saber más información. Esto todavía estamos definiendo los últimos detalles, pero básicamente queremos hacer una especie de curso de seguimiento para que puedas crear tu portfolio de datos desde la escuela. Así que si esto te interesa, pues por ahí va a estar el enlace. Y por mi parte, chévere porque ya sabes una ruta sobre cómo puedes crear un portfolio de datos y algunos consejos que te van a ser útiles. Yo ahora nada más pedirte que compartas este video con todas esas personas que crees que esto les puede ayudar, que estén interesados en la ciencia de datos y en cómo utilizar un portfolio para afrontarse a conocer, aprender ciencia de datos o encontrar un trabajo. Y bien, ya a modo de cierre, en este video explicamos una ruta sobre cómo crear un portfolio de datos. Para eso vimos por qué es importante, vimos un poquito más en detalle esa ruta de cómo crearlo y algunos consejos que serían útiles en el camino. Yo por mi parte, nada más agradecerte una vez más por permitirme enseñarte en este video y recordarte que puedes suscribirte haciendo clic a la cara que va a aparecer por acá. O si no, puedes ver este otro video que estoy seguro que te ayuda en tu camino de ciencia de datos. Yo soy Rafa y te mando un saludo en donde quiera que estés. Chao.